La 56ª edición del torneo Dionisio Nespral ha echado a andar este lunes. El Palacio de Revillagigedo sirvió de escenario para la presentación del clásico torneo, que este año se integra en las IBP Series, circuito de referencia en el tenis nacional. Liberbac es una institución, una entidad vinculada al mundo del deporte y como demuestran los distintos patrocinios que tenemos a lo largo de toda España, en distintos equipos de la humana, de la CESC o de el gol. Y en concreto con el club de tenis el torneo Nespral nos ha dado una relación de muchos años y aún seguro percorarán el tiempo ya que cumple plenamente con nuestros objetivos. Buenos días. El torneo Dionisio Nespral es una de las citas deportivas que me han señalado más arraigadas a nuestra ciudad. Su consolidación y aceptación por parte de las personas aficionadas al deporte de la plaqueta se miden en un dato tan simple como la maturina. El torneo celebra este año Sedición Mundo de 55. Y por eso quiero aprovechar mi presencia aquí para felicitar personalmente al gran club de tenis de Gijón. Gracias a su trabajo y a sus desvelos hemos podido disfrutar en Gijón de algunos de los mejores tenistas de cada momento histórico. Quiero aprovechar también esta presentación para dedicar un cariñoso recuerdo a Manuel Galén a que el tanto debe el tenis asturiano ya que perdimos el pasado 25 de julio. Él tuvo mucha responsabilidad en el arraigo que este deporte tiene en nuestra comodidad autónoma y también en que se celebraron en ella varias eliminatorias de la Copa de Inglés. Llegar a la edición 56 del torneo es un hito muy importante. El club de tenis de Gijón ha escogido estar en el rango alto de los premios para fomentar la presencia de jugadores que estoy seguro que van a dar una semana de espectáculo y que va a ser de más interés. Y una cosa que me gustaría resaltar también es que la entrada como siempre es entrada libre. Es decir, es una entrada para todos los jijoneses. Y en esta edición se recupera un poco ese formato de entonces que da a los jugadores que estaban en segunda. Por encima había muy pocos en primera. Estaban los más conocidos, Prates, Dispera, Jimeno, todos aquellos, Santana y Samuel Alpirón. Y venían aquí a batirse el cobre y algunos de ellos acabaron jugando la Copa de Inglés en España. Permitidme que hable un poquito de lo que son las CinePT en series. Las CinePT en series se crearon hace tres años. Se crearon hace tres años con un proyecto que lo que tratábamos es no hacer algo distinto de lo que había, sino sacar a la luz y comunicar lo bueno que había en el tenis nacional y que se hacía en cada uno de los puntos de la geografía nacional. Queremos ser un altavoz o un elemento comunicador de todo lo que se hace con respecto al tenis en nuestro país. Empezamos el primer año con 11 torneos, segundo año con 33 y este tercer año vamos a llegar a 85 torneos. Queremos que la gente juegue al tenis en España, que se juegue en España, que compiten los buenos y los menos buenos. Que la gente, su 18, su 21, compiten con la gente que sabe jugar al tenis, que tiene de ellos. Que las familias de los tenis va a estar ser una cantidad de dinero importante para sacar a sus hijos fuera. Que prueben aquí. Bueno, lo primero que tenemos es un torneazo. Hay nada más ni nada menos que 12 jugadores dentro del top 100 nacional, o sea la mitad de lo que es el cuadro principal. El número uno es un jugador contrastado, Sergio Gutiérrez, que viene este año a participar en los tres grandes lamas. No nos olvidemos de Roberto Meléndez, a mi vecino que ayer se proclamaba campeón de Europa en los 35.